El uso de productos naturales para tratar todo tipo de afecciones respiratorias ha sido algo muy común en muchas tradiciones médicas a lo largo de la historia. Y es que estos productos incluyen una gran variedad de plantas medicinales y diferentes extractos, así como compuestos bioactivos que pueden tener incluso propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y por eso quiero que hablemos del tema al respecto. Porque hablamos de muchos órganos, hablamos de muchas cosas, pero poco hablamos de la salud respiratoria. Poco hablamos de todo lo que tiene que ver con la salud respiratoria, de qué podemos hacer, de si esto sí es verdad, es mentira, será que sí hay botánicos que me pueden servir a mí para mi salud respiratoria, será que no, será que hay algo que puedo hacer, será que todo hace parte de la charlatanería. Entonces yo quiero que revisemos un poco qué nos dice la literatura al respecto y de cara a cuidar nuestra salud respiratoria y nuestra salud pulmonar, qué podemos hacer. Y es que tenemos que recordar que las enfermedades respiratorias son muy frecuentes, hay un muy amplio espectro de trastornos que afectan los pulmones, en la vía respiratoria, cualquier parte de la vía respiratoria, desde la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, como tal el tejido pulmonar, lo que sea. Entonces las diferentes partes que podemos estar afectando son múltiples. La naturaleza puede ser múltiple porque hay de muchas formas. Puede haber desde algo que infecte como tal el tejido pulmonar como una neumonía, hasta una bronquitis aguda, una bronquitis crónica, enfermedades donde los bronquios se cierran como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que conocemos como el EPOC, que es una de las formas que termina habiendo, puede ser, por ejemplo, el emfisema pulmonar. En fin, hay muchas. Pueden ser causadas por diferentes cosas. Infecciones, factores ambientales, hay factores genéticos, hay condiciones de nacimiento, hay condiciones gastrointestinales, hay cosas que van ancladas al estilo de vida, el tabaquismo, el smog, el polvo, las estaciones, o sea, tantas cosas que nos pueden terminar afectando nuestro sistema respiratorio en cualquier parte. Entonces las enfermedades respiratorias, lo que vamos a hacer primero es caracterizarlas o definirlas según esa parte del sistema respiratorio que están afectando. Como te decía ahorita, si está en la tráquea, es una tráqueitis, si están los senos paranasales, es una sinusitis, si está en la laringe, es una laringitis, y así van a afectar la función respiratoria, dependiendo lo que esto vaya a terminar teniendo. Entonces pueden haber enfermedades como el asma y como la bronquitis, que implican una inflamación de los bronquios, y que también terminan haciendo que la vía respiratoria en diferentes partes, desde la tráquea puede ocurrir, pero ocurre más que todo en los bronquios, tienen este efecto que se cierra, que genera broncoconstricción, y eso es causado por inflamación y por estrechamiento, que dificulta el paso de la respiración, y por eso las personas sienten todo eso que está como... Yo tuve asma, no tanto cuando niño, lo vine a tener mucho más grande ya de adulto, y tuve por muchos años como entre los 18 y los 25 años, y fue algo que me afectó mucho además, porque yo ya estaba estudiando medicina, y empecé a estar en turnos operando, y me acuerdo estar operando y estar absolutamente ahogado, y no entendía el por qué. Y es una sensación bastante incómoda, pero esto no es lo único que puede ocurrir. Hay enfermedades del tejido pulmonar como tal, del tejido del pulmón, como puede ser la fibrosis pulmonar, que afecta la estructura del tejido pulmonar, dificultando que el tejido se pueda expandir, y esto hace que las personas sientan como también esa misma sensación de que quieren meter aire dentro de los pulmones, y no pueden. Hay otra condición, por ejemplo, que es de la circulación pulmonar, como es la hipertensión pulmonar, que afecta los vasos sanguíneos, que van directamente a los pulmones, y esto termina generando complicaciones vasculares, pero también complicaciones pulmonares, y esto puede terminar afectando la función cardíaca. Pero esto quizás no es tan conocido por mucha gente, que sí es mucho más conocido, condiciones, por ejemplo, como el EPOC, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y esto qué quiere decir? Por diferentes condiciones, especialmente por ruptura de unos tabiques que hay dentro del tejido pulmonar, y por inflamación, el aire, después de que yo lo inspiro, me cuesta trabajo expirarlo. Por eso se llama obstructiva crónica, pero la obstrucción no es de entrada, es más que toda una obstrucción de salida, porque el pulmón pierde su capacidad contractil. La naturaleza del pulmón es estar contraído. Por eso cuando una persona pierde la presión por un trauma, por un ataque de alguna persona o alguna cosa, que pinchen la pared torácica, lo que va a terminar haciendo es que inmediatamente se abre un hueco, entra un poco de aire, se equilibra la presión dentro del tórax, con la presión atmosférica, y el pulmón lo primero que hace es, porque esa es su naturaleza. Piensan que es como cuando uno tiene un globo, o una bombita, de esas que uno infla en los cumpleaños, y lo normal de esas bombitas es que estén contraídas. ¿Pero qué pasa después de que uno la infla? Y que uno de pronto la infla varias veces. Va a quedar un poco como mucho más suelta. Pasa exactamente lo mismo con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es lo que pasa con el pulmón. El pulmón pierde como esa característica y queda así como un poco más dilatado, y eso hace que le cueste trabajo a la persona expirar el aire que tiene por dentro. Y eso es muy grave, porque eso con el tiempo puede favorecer infecciones, puede favorecer a que las personas terminen con problemas vasculares, puede terminar afectando el corazón, puede terminar generando muchas complicaciones. Entonces, este grupo de enfermedades que causan esa obstrucción en el flujo, que interfiere de manera significativa con la vida, con la respiración de las personas, pues es algo que hay que tener en cuenta. Y ahí es donde tenemos el enfisema pulmonar y donde tenemos la bronquitis crónica. El enfisema es principalmente lo que te digo, la bronquitis crónica es mucho más caracterizada, porque hay tanto moco que no puede salir el aire, pero digamos que el efecto para el paciente es muy parecido. Y para esto también existe toda la gama y todo el rango de todas las condiciones agudas que pueden ocurrir, como te decía, senos paranasales con la sinusitis, faringe con la faringitis, laringe con la laringitis, y todas las condiciones respiratorias agudas que pueden aparecer. Pero para esto hay principios activos que hemos estudiado y que la literatura ha estudiado a lo largo del tiempo, y podemos tratar de mirar de esto qué puede servir, qué nos muestran los estudios y dónde los podemos encontrar. Entonces, ¿qué puede servir a nivel antiinflamatorio? Y esto, por favor, siempre consulta con tu médico antes de querer incluir cualquiera de estos productos en algún tratamiento. Hay muchas hierbas y hay suplementos que tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación de la vía respiratoria. Ojo, recuerden por favor que si estás en un tratamiento para cualquier condición respiratoria, esto no quiere decir que tú puedas dejar tu tratamiento por algo de esto, quiere decir que lo puedes complementar, pero por favor siempre lo vas a discutir con tu médico, porque eso es lo primero y lo más responsable que podemos hacer. Entonces, ¿qué cosas podemos utilizar de forma antiinflamatoria? Hay uno que me encanta, el que hemos hablado en varios videos, que es la cúrcuma, especialmente por la acción de la curcumina o los curcuminoides. La cúrcuma es muy conocida por la capacidad que tiene para modular todo lo que son los procesos inflamatorios. Hay estudios clínicos, hay estudios experimentales que han demostrado la acción de los curcuminoides, como puede reducir la inflamación en pacientes con enfermedades respiratorias, y esto es algo que es muy notorio. Yo cuando tenía asma, fue de los primeros momentos en la universidad cuando mi mamá me empezaba a dar cápsulas de cúrcuma. En ese momento yo creía que todo lo que tenía medicina natural era pues una mano de patrañas, que no servía absolutamente para nada, y con el tiempo pues me doy cuenta que sí sirve para muchas cosas. Pero la cúrcuma puede ayudar a disminuir muchos síntomas, puede mejorar la producción de moco, o la producción excesiva de moco. Por ejemplo, hay estudios en el Journal of Clinical Diminology donde indican que la suplementación con curcumina mejora significativamente los marcadores inflamatorios en los pacientes con EPOC. Los pacientes con EPOC la pasan muy mal. Les cuesta mucho trabajo porque la respiración se les vuelve absolutamente consciente. Tienen que parar y estar como... En el ejercicio consciente de soltar el aire es algo que es muy, muy incómodo. La respiración debería ser lo que es, algo agradable, pero ante todo algo absolutamente inconsciente. Cuando la respiración se vuelve consciente y además se vuelve una dificultad, ahí es donde empezamos a tener problemas y aquí es donde tenemos que ayudar a los pacientes con diferentes mecanismos. Pasemos ahora con los antioxidantes. Compuestos como la vitamina C, que hay muchas frutas, muchas verduras, antioxidantes como lo que encontramos en el té verde, las epigalactocatequinas, tienen muy buenas propiedades, el resveratrol. Hay otros antioxidantes mucho más específicos como por ejemplo la quercetina, que son flavonoides que están presentes en algunas frutas, en algunas verduras. Tienen muy buenas propiedades, no solamente antioxidantes y antiinflamatorias, sino también antihistamínicas. Hay muchos medicamentos que se utilizan en condiciones respiratorias para ayudar a disminuir la inflamación y la acción como alérgica que son los antihistamínicos, pues la quercetina tiene una acción antihistamínica natural. Puede ayudar a reducir la inflamación pulmonar, puede ayudar a fortalecer las defensas, puede ayudar contra patógenos respiratorios, además de, como te decía, la gestión de alergias y también la gestión en el asma. Algunas de las mejores fuentes naturales de quercetina, que podrías estar diciendo cuál puede ser, te puede encontrar la cebolla, la manzana, especialmente las manzanas cuando les dejamos la piel, las manzanas rojas son las que más tienen cantidad de quercetina. Hay también las uvas, algunas bayas, en el brócoli, en los pimientos podemos encontrar, o los pimentones, como los quieras llamar, dependiendo tu país. La vitamina C también está ampliamente distribuida en muchas frutas, como la guayaba, la naranja, en diferentes frutas. La vitamina E, el selenio son esenciales para el mantenimiento del sistema inmunológico y para actuar como antioxidante, pero también como inmunomodulador, que eso nos puede ayudar disminuyendo la inflamación. En un paciente, te voy a poner un ejemplo, que tenga EPOC y además tiene diabetes, tiene doble inflamación, o un paciente que tiene EPOC y tiene hipertensión arterial o tiene cualquier condición cardiovascular crónica, pues seguramente tiene inflamación por muchos lados, tiene inflamación por muchas partes, pero lo importante es recordar que ese paciente seguramente también tiene estrés oxidativo, tiene muchos radicales libres dando vueltas por su cuerpo y lo que hay que tratar de ayudar es a bajar esos radicales libres. Cuando yo logro bajar los radicales libres, logro hacer que el efecto de esos radicales libres no vaya a generar más inflamación, no vaya a generar mayor daño inmunológico. Entonces esas son parte de las cosas por las cuales siempre incluir antioxidantes en la alimentación y si es necesario complementarlos, pues eso va a ayudar a proteger el tejido pulmonar y todo el tejido respiratorio. Ahora, hay personas que buscan muchas sustancias que sean expectorantes, algo que me pueda ayudar a que el moco salga o que el moco se disuelva, lo que llaman un mucolítico. Y hay algunas plantas medicinales y algunos extractos que pueden servir por medio de inhalación, de vapor, de aplicación, por bálsamo, algunos se pueden tomar, que pueden ayudar con estos fines. Por ejemplo, quizás el más utilizado de todos es el eucalipto, que es utilizado en muchos tratamientos en forma de vapor, de aceite esencial, para muchos síntomas, especialmente de los resfriados. El eucalipto tiene una molécula que se llama el cineol, y el cineol o el eucaliptol tiene propiedades expectorantes que ayudan como a despejar inmediatamente toda la vía respiratoria y ayudar a soltar parte del moco. También tiene una cosa muy interesante y es que tiene efectos antimicrobianos y tiene no solamente eso, sino efectos antiinflamatorios que pueden ser absolutamente útiles en el tratamiento de diferentes infecciones respiratorias. De nuevo, esto no se trata de decir, ah, me voy a tomar el eucalipto y no me voy a tomar el antibiótico. No, se trata de que hables con tu médico y miren cómo el eucalipto podría servir, quizás inhalado, como parte de una terapia complementaria a lo que estás haciendo en algún punto. La menta también ha sido muy estudiada. La menta tiene mentol, que es digamos como ese compuesto interno y es conocido muy, muy, muy ampliamente por todos los efectos refrescantes que tiene sobre el tracto respiratorio. Y el mentol ayuda con toda esa congestión nasal, bronquial, a mejorar el flujo de aire de las vías respiratorias. Ahora, hay otros aceites esenciales que a mí me parecen interesantes. En el libro de Scott Johnson, que es un libro absolutamente fascinante sobre aceites esenciales, él menciona varios tipos. Él menciona diferentes cítricos, el del limón, el de naranja, el de bergamota. También los menciona, que me parece absolutamente fabuloso el aceite esencial de bergamota. Menciona el aceite esencial de tomillo. Pero de nuevo, esto son cosas que por favor vas a ir. Puedes mirar el libro de Scott Johnson. Es una biblia absoluta de aceites esenciales. Se llama tratamiento con aceites esenciales basado en evidencia. Todo el libro es basado en evidencia. Entonces, échale una mirada. De nuevo, discútelo con tu médico. Puede ser bastante útil. Para soporte inmunológico, soporte antibacteriano y soporte antiviral. ¿Qué nos puede servir? También los aceites esenciales funcionan muy bien. Aceite esencial de orégano. Cada día crecen más la cantidad de estudios que muestran el impacto que tiene. Pero ojo, ojo, que hay mucha gente formulando tomar, usar aceite esencial de orégano o de cualquier aceite esencial y ya. Recuerda que esto tiene propiedades antimicrobianas y puede afectar la microbiota de alguna persona. Entonces, siempre que se considera una terapia con aceites esenciales, siempre hay que considerar que esa persona reciba tratamiento con probióticos y con fermentos. El aceite esencial de orégano tiene una molécula que se llama el carbacrol y también tiene otra que se llama el timol, que son compuestos que tienen justamente estos efectos antimicrobianos de los que te estoy hablando y es muy poderoso. Te voy a hablar de uno que yo tomé durante algún tiempo, que fue el aceite esencial de tomillo. Lo tomé por vía oral, sí, prescrito. Aceite esencial de tomillo de grado farmacológico formulado por el médico que en ese momento me estaba tratando. No te estoy recomendando que te lo tomes. Puede ser simplemente puesto en un vaporizador y tú lo puedes inhalar o también lo puedes usar de manera tópica. Discútenlo con tu médico. Pero el aceite o el tomillo o el aceite esencial de tomillo se ha usado por todas las propiedades antibacterianas, pero especialmente por las propiedades antivirales. ¿Te acuerdas que yo alguna vez te conté que yo tuve meningitis por un virus? Pues a mí me lo mandaron para eso. Y la verdad, yo creo que tuvo mucho efecto en mí. Pero bueno. El tomillo es muy importante para las infecciones respiratorias y puede ayudar a esas infecciones que pueden empeorar a los pacientes con EPOC. Hay otros como el ginseng, que también ha sido valorado por las capacidades inmunológicas que tiene, para la capacidad que tiene para ayudar a combatir infecciones y para reducir la inflamación. Hay otras hierbas que pueden ayudar a modular algunas vías de la inflamación, algunas vías inmunológicas que se han estudiado bastante, se han estudiado desde la dosis alta hasta las dosis homeopáticas como por ejemplo la equinacea. La equinacea tiene muchos estudios, incluso vuelvo y te digo, hay estudios clínicos que se han hecho incluso con equinacea en dosis homeopáticas que me parecen bastante interesantes. No soy un gran conocedor de la homeopatía, pero puedes discutirlo y puedes hablarlo quizás con alguien que sea más experto en este tema. Otras cosas que pueden funcionar puede ser el ajo, especialmente el extracto de ajo añejado o el ajo cuando se utiliza siempre de manera correcta, que para eso si quieres entender cómo es la forma correcta de utilizar el ajo, te dejo aquí abajo en la descripción o te lo dejo al final recomendado o aquí puedes encontrar nuestro video sobre el ajo para que siempre lo puedas utilizar de manera correcta. Y como te decía ahorita el zinc, el zinc es un mineral, que es un inmunomodulador que se ha utilizado desde hace muchísimos años para este fin, justamente para dar ese apoyo inmunológico en las personas que tienen algún tipo de infecciones respiratorias de cualquier tipo. Volviendo un segundito para la equinacea, para no dejarla por el lado, la equinacea los estudios sugieren que puede reducir la duración de la severidad de los resfriados. Hay incluso estudios de metanálisis, hay uno que se publicó en Lancet, que es una revista muy importante, en Infectious Diseases, que concluye que la equinacea podría ser efectiva en la prevención de resfriados, destacando la capacidad para estimular la actividad inmunitaria. Como te decía, hay unas vías muy específicas del sistema, digamos que no el que uno hereda de la mamá, sino el que uno va desarrollando con el tiempo, que es el adaptativo, donde muestra justamente esto. El ajo, como te lo decía previamente, tiene todas esas propiedades antimicrobianas, todas las propiedades inmunológicas. La alicina, que es el compuesto que tenemos que cuidar del ajo, es el que se ha demostrado que tiene todas esas propiedades antibacteriales y antivirales. Hay estudios en Clinical Nutrition que muestran que el consumo regular de ajo puede tener un efecto protector contra resfriados. Entonces a veces la gente me dice, doctor, yo que me tomo, mandeme unas vitaminas bien buenas para tener bien las defensas, pues incluir el ajo en tu alimentación quizás pueda ser alguna de las cosas más sencillas que podemos hacer. Ahora, el 70% de nuestro tejido inmunológico está en nuestro intestino. El 70%. En todo nuestro tracto gastrointestinal. Tenemos que cuidarlo. Y parte de las formas como aprendemos a cuidarlo es cuidando de nuestra microbiota. Porque la salud de la microbiota, primero cuando la entendemos, pero segundo cuando la mantenemos, cuando la mantenemos con probióticos, para que ella pueda producir su sustrato, o lo que todo el balance y todo el equilibrio, toda la función de barrera, eso va a hacer que mi sistema inmunológico esté mucho más fortalecido, esté mucho más entrenado. El eje intestino-pulmón es de las cosas más interesantes, pero más reales. Yo no hice intestino-pulmón. Claro. ¿Tú has visto cuando a una persona le da una alergia? Se come algo y le da una alergia. Entonces se comió una fresa y se le cerraron los bronquios. Se comió un marisco y se le cerraron los bronquios o inmediatamente le dieron un montón de mocos o tuvo esta serie de reacciones. ¿Por qué? Porque los tejidos linfoides están íntimamente interconectados. Entonces uno dice, claro, eso lo hemos visto para enfermarnos. Bueno, el mismo mecanismo existe para sanarnos. Entonces el manejo del cuidado de la microbiota es un área muy emocionante, muy interesante de investigación. Nosotros para desarrollar un probiótico en la compañía en la que yo trabajo, nos demoramos casi cuatro años para desarrollar un probiótico con el que nos estiéramos absolutamente cómodos para tratar de entender con cepas específicas en esta compañía en la que yo trabajo, que se llama Xavi, qué es lo que vamos a hacer. Y por eso el probiótico que tenemos para Estados Unidos es una de las cosas más fabulosas que hemos logrado. Pero tú puedes discutir con tu médico cuál es el probiótico quizás que debas estar tratando, pero tratar el intestino es de las mejores cosas que siempre podemos hacer para mantener intacta o para mantener muy bien toda nuestra parte inmunológica. Sin embargo, es claro que siempre se van a necesitar muchas más investigaciones, tenemos que avanzar en esto, tenemos que entender mucho más la prevención, tenemos que entender mucho más toda el área de intervención, todas las cepas, cuáles son más eficientes, cuáles son más efectivas, cuáles son las formas, cuáles son las combinaciones, pero todo lo que ha venido creciendo últimamente en el campo de los probióticos de cara a la salud respiratoria, la inmunomodulación que esto hace, la reducción a la inflamación, es una cosa absolutamente espectacular. En niños puede ayudar a modular el sistema inmune, aumentando toda la actividad de células inmunológicas, produciendo anticuerpos, combatiendo patógenos, reduce la inflamación, reduce la necesidad de muchas veces de antibióticos, es obviamente el compañero en el momento en que a cualquier persona se le va a dar un antibiótico para cualquier cosa porque dejar la microbiota alterada es algo que es muy, muy, muy grave y los antibióticos desde la primera dosis lo van a hacer. Hay un estudio publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immunology que encontró que los probióticos pueden reducir la incidencia y la severidad de infecciones respiratorias en niños. Entonces, esto que tanto nos preocupa de toda la temporada de la gripa, de toda la temporada del flujo, de la temporada de lluvia, que los niños se van a empezar a enfermar mucho más, pues ya hay evidencia que nos muestra que quizás los probióticos nos puedan ayudar para esto. Hay otros en Pediatrics y hay muchos otros estudios que han mostrado cómo los probióticos utilizados en niños para diferentes condiciones pueden ser muy útiles. Ahora, suplementos que nos pueden servir para esto, que pueden ayudar con la inflamación, el omega-3. Lo hemos hablado muchas veces, el omega-3 que se obtiene principalmente en los pescados o también se puede ver en las algas, puede ayudar a reducir la inflamación reduciendo toda la explosión de moléculas inflamatorias que conocemos como citoquinas proinflamatorias, que es todo lo que actúan los antiinflamatorios, sobre las prostaglandinas, los docotrinos, todo eso. El omega-3 ayuda justamente también a trabajar sobre eso haciendo una reducción en la inflamación pulmonar. Cuando tú vas y miras las fórmulas que utilizamos en cuidado intensivo para los pacientes que les vamos a dar, ya sea por nutrición parenteral o por nutrición enteral, para ayudarles a reducir la inflamación, todas tienen omega-3. ¿Por qué? Por las capacidades antiinflamatorias que tiene. Y la investigación que hay en el omega-3 disminuyendo la severidad de enfermedades respiratorias como en el EPOC, en diferentes condiciones como la bronquitis, en pacientes con neumonía, es abrumadora. Hay estudios del American Journal of Clinical Nutrition donde justamente lo muestran también diferentes concentraciones de citoquinas, es decir, de estas moléculas inflamatorias como ayudan a reducirse cuando se utiliza omega-3. Otro suplemento que ha sido muy controversial y fue muy controversial especialmente durante la pandemia es la N-acetilcisteína y es que es un suplemento que tiene muchas propiedades mucolíticas, es decir, para ayudar a aflojar o a disminuir o a disolver las flemas. Y la N-acetilcisteína también tiene mucha actividad antioxidante y entonces nos va a ayudar con la inflamación, nos va a ayudar con la capacidad antioxidante y nos va a ayudar a que las flemas estén mucho más sueltas pues por eso muchas personas especialmente los pacientes que tienen bronquitis aguda o bronquitis crónica o que tienen enfisema pulmonar les puede ayudar mucho. La vitamina D es absolutamente necesaria asociado a diferentes cuadros respiratorios desde deficiencias inmunológicas, prevención de resfriados, tratamientos durante el resfriado, prevención de infecciones en pacientes con EPOC, ya sea con enfisema pulmonar o con bronquitis crónica va a ser absolutamente necesario. La vitamina E que la vitamina E por favor si vas a comprar vitamina E vas a voltear el frasco y te vas a fijar que no diga alfa tocoferol. La alfa tocoferol es la forma más barata pero no es activa, tiene que decir que tiene tocoferoles mixtos para que sea toda la dispersión alfa, beta, gamma, sí, de diferentes tocoferoles para que los tocoferoles estén completos y estén activos. Por favor, si lo vas a hacer ande mira si tienes en tu casa alguna vitamina E y no viene de tocoferoles mixtos es mejor que la tires a la canica de la basura porque no sirve absolutamente para nada. Pero la vitamina E protege las membranas celulares del daño oxidativo y hay estudios que muestran justamente todo esto que hace en el asma, en enfermedades alérgicas justamente para ayudar a reducir la inflamación pulmonar. El selenio que también es un micronutriente esencial que ayuda con la actividad antioxidante en el cuerpo asociado a cosas que habíamos hablado en algún otro momento de algunas cosas hormonales pero hay estudios clínicos incluso estudios pues no tan nuevos pero tampoco tan viejos que muestra la incidencia que puede tener para el EPOC. ¿Interacciones que pueden tener los productos naturales con tratamientos respiratorios? Pues eso son cosas que hay que estudiar y que siempre hay que tener la mente abierta. Siempre hay que saber que las cosas naturales pueden tener efectos secundarios. De todo lo que te acabo de decir cuál es la dosis si me pongo a decirte la dosis de cada una de las cosas del video sería demasiado largo pero por eso te estoy hablando de cosas dentro del campo de los tratamientos naturales que tienen evidencia científica algunas con evidencia incluso de estudios clínicos de metanálisis de digamos que el más alto grado de evidencia que muestra lo que esto puede significar para algunos pacientes pero de nuevo hay que tener en cuenta que todo puede generar interacciones como todo es que esto es química todo puede tener efectos secundarios por eso mi mayor recomendación es que nunca te vayas a automedicar ninguna de estas cosas y que por favor nunca vayas a dejar un tratamiento médico que alguien te haya hecho de alguna cosa con alguna cosa únicamente natural. Yo no estoy del lado de las farmacéuticas como seguramente alguno dirá es que estoy del lado de las farmacéuticas no estoy del lado de nadie estoy del lado de todos a lo que voy es los fármacos cuando son necesarios son necesarios los fármacos salvan vidas los botánicos cuando son necesarios son necesarios pueden salvar vidas las cosas naturales cuando son necesarias los suplementos cuando son necesarios son necesarios y pueden salvar vidas entonces siempre tenemos que tener en cuenta que cualquier cosa que yo ponga en mi cuerpo puede tener una interacción puede tener un efecto secundario así sea algo absolutamente natural entonces mucho cuidado cuando te recomienden algo de esto y pues como todo lo más importante es siempre tener un uso responsable no creer que uno se las sabe todas no creer que porque es algo natural no va a tener absolutamente nada y recordar que pues algunas hierbas incluso también pueden afectar la eliminación de algunos medicamentos haciendo que dure por más tiempo en el cuerpo o que dure por más tiempo o que dure por menos tiempo que se elimine más rápido que se elimine más despacio muchas cosas pueden ocurrir entonces siempre tenemos que tener los ojos abiertos pero ante todo a veces como médicos tenemos un poco la costumbre de decirle a los pacientes no, 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 no esas cosas naturales dejémoslas al lado pero es porque no sabemos de esto a mí nadie me enseñó de nada de esto y me ha tocado aprenderlo en los años que llevo haciendo medicina funcional casi 11 años que llevo practicando pero pues 13 años desde que estoy estudiando y desde que estoy haciendo todo lo relacionado con medicina funcional y pues casi 20 años que llevo siendo médico entonces todo hace parte del campo de seguir estudiando es un campo con el que he visto unos tratamientos y unos resultados absolutamente impresionantes de complemento a los pacientes por lo cual es algo a lo que ya no es algo que yo pueda decir le creo es algo que he validado clínicamente después he tratado a miles de pacientes de diferentes condiciones no te voy a decir que he tratado a miles de pacientes respiratorios pero digo en mi práctica clínica he tratado a más de 7500 pacientes y después de todo este tiempo a muchos pacientes he utilizado diferentes cosas naturales para ayudarles con condiciones respiratorias motivo por el cual es algo que de verdad funciona el asma se puede tratar de maneras impresionantes las infecciones las alergias se pueden tratar de manera impresionante la mejoría que uno le puede hacer a los pacientes con EPOC es absolutamente impresionante motivo por el cual si eres médico si eres profesional de la salud quiero hacerte como siempre la invitación a que estudies de este tema a que abramos un poco nuestra mente y en nuestro kit de herramientas donde ya tenemos los fármacos ampliemos nuestra caja de herramientas a entender que también pueden haber muchas otras cosas que son absolutamente útiles y que a veces cuando creemos que no tienen evidencia si te pones a mirar te encuentras que tienen mucha evidencia entonces amigos esa es toda la invitación que les quiero hacer espero que esta información les haya sido útil espero que se den cuenta que ayudar a tratar toda la parte respiratoria con cosas naturales es absolutamente posible ayudarle a cosas ambientales a las que estamos muchas veces expuestos como productos químicos el tabaquismo productos domésticos o todo lo que tiene que ir relacionado con infecciones todo es absolutamente posible yo creo que esta información para ti y para muchas personas puede ser muy útil por eso te quiero invitar a compartirla y también te quiero invitar a que por supuesto te unas a nuestra comunidad quiero contarte que pasa cuando te unes a la comunidad unirte a la comunidad es muy sencillo es simplemente aquí abajo unirte en el botoncito rojo que dice suscribirse eso hace que siempre que hacemos estos videos tú eres la primera persona que se entera pero eso hace también que tú cada día sigas construyendo algo que es absolutamente necesario y es para lo que todas las personas que hacemos parte de esta producción trabajamos y es para que cada día tú sigas aprendiendo a tomar decisiones informadas de manera científica sobre tu salud para que tú te conviertas en el dueño de tu salud ese es todo el propósito cuéntame por favor qué piensas me encantará leerte en los comentarios te mando un abrazo enorme y nos vemos hasta la próxima y nos vemos